HOSPITAL LA PAZ PRESENTA APRUEBAN EN EL CONGRESO LA LEY 3 DE 3 LE ROBARON EN UNA PLAZA TODO LO QUE PUDIERON ENTREGAN PREMIO POR 64 AÑOS DE TRAYECTORIA EN NIVEL PREESCOLAR CONCLUYE LA VACUNACIÓN COVID-19 EN PUEBLA LA CALIDAD EN EL AIRE EN PUEBLA ES REGULAR MÚSICA 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 Durante los últimos meses, el volcán Popocatépetl ha mantenido una actividad constante que mantiene en alerta a la población. A pesar de que actualmente el semáforo volcánico se encuentra en amarillo fase 2, el nivel constante de actividad volcánica exige la adopción de medidas precautorias para afrontar una posible erupción que podría afectar, escuche bien, alrededor de 25 millones de personas. Robin Campion, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, dijo que el volcán está experimentando un incremento gradual de actividad que aún no ha concluido, esto después de un periodo de baja actividad entre 2020 y 2022. No hay indicios de que el volcán pueda entrar en una fase eructiva más violenta, pero tampoco se puede descartar este escenario en un futuro. Gracias por ver el video. 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 Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Los invito a que se queden porque tenemos mucha información. Ya por fin es fin de semana. Viernes, viernes. 19, un poco larga la semana, pero por fin llegó. No quiero iniciar sin antes recomendarlo. Usted sabe que nos siguen todas nuestras redes sociales Televín MX, así también que siga la programación que tenemos preparada para usted de lunes a sábado. Nuestra página www.televín.com.mx Comunique a los teléfonos que están apareciendo en pantalla. Recuerde que queremos que ustedes sean nuestros ojos y nosotros ser tu voz. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde los estudios de Televín Noticias. Vámonos de lleno con la información. El pleno del Congreso local aprobó por unanimidad la Ley 3 de 3 en materia de edad mínima para ocupar un cargo público. Es decir, los jóvenes de 18 años podrán ser diputados locales y las personas con apenas 25 años podrán ser secretarios de Estado. Esto con el objetivo de que los jóvenes sean parte de la toma de decisiones y fomenten un equilibrio de poderes. Además, que cambien las formas de hacer política. El resultado de la evaluación en todos sus términos es el siguiente. 34 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Aprobado en todos sus términos el dictamen continuo al proyecto de decreto por el que se reforma los artículos 55 y 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de edad mínima para ocupar un cargo público. Envíese la minuta al Ejecutivo del Estado para su publicación en el periodo oficial del Estado y a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso del Amión para efectos de lo que dispone el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En Plaza Explanada, aquí en Puebla, rateros abrieron su vehículo y le robaron todo lo que pudieron. Esto en tan solo menos de una hora. Bueno, voy a empezar a grabar este video. Lo voy a hacer muy popular en las redes sociales. Aquí en la Plaza Explanada, en menos de una hora, abrieron el carro, rompieron el video, como pueden ver. Todo esto en menos de una hora. Tuvieron el tiempo de abrir la cajuela, de sacar todo lo que había en la cajuela y llevarse todo lo que había aquí en el carro. La seguridad no se dio cuenta. Vamos a esperar. Jefe, me va a enseñar las cámaras, ¿verdad? Perfecto. Y bueno, vamos a ver cómo resolvemos aquí con la plaza y la policía, porque no es normal que en un centro comercial nuevo, que está ansioso por traer nuevos clientes, sucedan estas cosas. Así que bueno, reportamos, alerta, Plaza Explanada. La seguridad no se da cuenta de lo que pasa. Pues bueno, hay que estar muy alertas. Cambiando de tema, por 64 años de trayectoria en el nivel preescolar, el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, entregó el premio al mérito docente a la maestra Socorro Salgado Miro. Felicidades. Presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, su reconocimiento, la maestra Socorro Salgado Miro. Póngase a la maestra Socorro. Concluyó la vacunación de COVID-19 en Puebla. Aquí la información. El secretario de Salud en Puebla, José Antonio Martínez, informó que se han aplicado 110 mil de 170 mil vacunas Abdala que envió la federación. Sin embargo, este viernes 19 de mayo concluirá la jornada de inoculación. El encargado de la salud en Puebla espera que los lineamientos de la Federación y la Organización Mundial de la Salud para definir si ampliarán las jornadas de vacunación o si ésta será dos veces por año, tras los estudios que realicen por la efectividad de las terceras y cuartas dosis. Agregó que todas las personas de 18 a 59 años, en caso de tener alguna comorbilidad, podrán aplicarse el tercer o cuarto refuerzo de las vacunas Abdala contra el COVID-19. Sin embargo, aclaró que fueron destinadas para las personas de mayores de 65 años. Es importante mencionar que la caducida de las vacunas Abdala de origen cubano será en el mes de agosto. Es bueno. Llegó el momento de nuestra primera pausa comercial. No se mueva porque aún tenemos mucha información. Recuerden que estamos completamente en vivo. Déjenos sus comentarios. Los estamos leyendo y muy importante, ayúdenos, ayúdenos a compartir. Ya regresamos con más aquí a Televino Noticias. Televino Noticias. Televino Noticias La Paz nos seguimos renovando para ofrecer la mejor atención y cuidar de su salud contamos con personal capacitado, médicos profesionales y nuestras áreas especializadas en diferentes ramas de la salud Hospital La Paz, más de 50 años de servicio nos respaldan, Reforma Sur 92, Colonia La Paz 222-248-2710 ¿Quieres que tus eventos sean inolvidables? Blanco y Negro te brinda la mejor infraestructura y tecnología para que tu evento sea un éxito Baila el ritmo de la mejor música y canta tus canciones favoritas con nosotros contáctanos al 2215-9775-99 y recuerda que con Blanco y Negro tú eres la estrella Ya regresamos con más, muchísimas gracias por continuar con nosotros, vámonos con el video viral, tremendo ovni captado en video sobre Roswell, Nuevo México, allá en Estados Unidos, el cual sorprendió a los presentes por su claridad y tamaño, esto ocurrió el pasado 17 de mayo Se ve real, pero usted tiene la última palabra, falso ¿Acaso ya nos estarán espiando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? La calidad de aire en Puebla es regular ante la caída de ceniza Aquí la información Aunado a la caída de ceniza constante proveniente del volcán la cual se dirige principalmente al centro este y sureste de la entidad la ciudad de Puebla amaneció este viernes 19 de mayo con calidad del aire regular esto según información de las autoridades estatales De acuerdo con información compartida por la Dirección de Protección Civil del Ayuntamiento de Puebla la probabilidad de caída de ceniza para este día fue alta Según el monitoreo realizado por el organismo dicha sustancia se dirigió principalmente a las comunidades aledaños al cráter así como a las demarcaciones situadas al centro, este y sureste del estado Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial dependiente de la Administración Pública Estatal dio a conocer que la Red Estatal de Monitoreo Atmosférico detectó calidad regular del aire en cuatro de sus cinco estaciones Y en el momento de ir a nuestra segunda pausa comercial no se mueva, ya regresamos con más En Instituto de Gante Hoy más que nunca estamos comprometidos con la enseñanza de calidad para cada uno de nuestros alumnos y estamos abiertos a todas las posibilidades de enseñanza que nos requieren los cambios constantes de la actualidad Somos una institución educativa con mentalidad positiva eficiente, innovadora y de propuesta Contamos con un equipo de profesores capacitados en cada una de las áreas de kinder primaria y secundaria que logran transmitir el conocimiento y los valores herramientas que son indispensables en la vida de los estudiantes Nuestro instituto es socialmente responsable y es por ello que en estos tiempos cumplimos una a una las medidas de salud para cuidar de nuestros colaboradores nuestro alumnado y por ende las familias de cada uno de ellos Instituto de Gante Avenida Reforma Sur 5507 Teléfono 222-230-1003 y 222-688-5580 Instituto de Gante Más de 40 años formando a los profesionistas del futuro Centro Comercial Galería Las Ánimas Es una plaza segura, limpia y tiene certificación libre de humo La zona de fast food es amplia Además cuenta con un estacionamiento 100% seguro Cuando visites Galería Las Ánimas encontrarás 180 locales comerciales entre ellas La Comer así también restaurantes, cafetería, autolavado banco, casino y hasta gasolinería Todo lo encuentras en Galería Las Ánimas Están ubicados en Boulevard Nº 3156 Ex Hacienda Las Ánimas Puebla, Puebla Locales disponibles para tu negocio o empresa Comunícate a los teléfonos que están apareciendo en pantalla Centro Comercial Galería Las Ánimas Binshop tiene todo lo que necesitas en equipos de audio y video Ofrecemos venta y asesoría especializada con las marcas líderes del mercado tanto para el ámbito profesional como para el residencial Contáctanos al 2215 97 75 99 y nuestro equipo de expertos te asesorará para obtener la mejor calidad de sonido e imagen Puebla es de los ángeles y jugamos sin miedo al infierno Ven y apoya a Pericos de Puebla en su próxima serie del 12 al 14 de mayo Los Pericos reciben a los diablos en su casa No te pierdas la emoción de este gran encuentro Ven con tus amigos y familiares Disfruta de un ambiente increíble y apoya a tus Pericos Televín Patrocinador Oficial La noticia se genera día a día y en Televín Noticias nuestro principal objetivo es mantenerte informado No venimos a cambiar el mundo venimos a entender el nuevo mundo Esto no fue un simulacro anoche Queremos que ustedes sean nuestros ojos y nosotros ser tu voz La actividad del volcán Popocatépetl Televín Noticias Lunes a viernes 7 de la noche a través de Televín En un ataque directo un líder de comerciantes fue asesinado a balazos a bordo de un automóvil en la colonia Patrimonio de aquí de la ciudad de Puebla Las primeras investigaciones apuntan que anoche el oxiso habría recibido amenazas por sujetos armados Extraoficialmente la víctima fue identificada como Julián Díaz Minor líder de vendedores del mercado de la Cocota quien esta mañana iba a bordo de un automóvil cuando al circular sobre la calle Nicolás Bravo entre José María Morelos y Pavón fue atacado a balazos Según los primeros reportes los ocupantes de una motocicleta le dieron alcance y le dispararon Ya quedó bien informado muchísimas gracias por haberme acompañado recuerde que el próximo lunes tenemos una cita aquí como todos los días en punto de las 7 de la noche no me quiero despedir sino antes recomendarlo usted sabe que nos siga en todas nuestras redes sociales Televín MX así también que siga la programación que tenemos preparada para usted de lunes a sábado nuestra página www.televín.com.mx comuníquese a los teléfonos que están apareciendo en pantalla recuerde que queremos que ustedes sean nuestros ojos y nosotros sean tu voz soy Luis Cova que tenga una excelente noche un excelente fin de semana pero sobre todo cuídese mucho nos vemos el lunes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!